Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy joven, arquitecta de profesión. Estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Cómo te decimos secretaria, arquitecta, maestra, doctora, licenciada? Gladys. Gladys, así. Bienvenidos a Escala de Grises. Buenas noches. El día de hoy estamos aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión con una visita muy importante porque el día de hoy nos visita la secretaria de movilidad del Estado de Michoacán, Gladys Botanda Macías, arquitecta de formación moreliana, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero no es solamente eso. Es la encargada de muchos de los proyectos importantes y grandes de este gobierno, de esta administración. Y de eso y demás vamos a hablar el día de hoy. Gladys, ya nos dijiste que te dijéramos Gladys. ¿Por qué estudia arquitectura? Gladys, fíjate Benja que desde chiquita siempre que me preguntaban, yo decía que arquitectura, arquitectura, yo creo que me llamaba mucho la atención la construcción. Recuerdo que la mayor parte de mi infancia la pasé en casa de mi abuela materna, ella vivía ahí por Ticateme. Y me acuerdo que construyeron unas casas como en serie, ahí a la vuelta en un terrenito que había en un baldío, donde antes jugábamos. Y yo me acuerdo que me tocó ver como todo el proceso constructivo de esas casas que están ahí, porque hace mi abuela. Y me fascinaba ir viendo como el trabajo de los albañiles, como poco a poco de la nada pues se creaba una casa, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí empezó mi cariño por la construcción. Y pues obviamente ya cuando llegué a segundo de prepa, que nos tocaba elegir bachillerato, pues obviamente me fui a físico, porque mi idea siempre fue estudiar arquitectura. ¿No había muchas compañeras en físico o sí? ¿En ese bachillerato? Fíjate que yo creo que éramos como de 17, éramos a lo mejor cuatro mujeres. Ya. ¿Dónde vivías? ¿Cuándo eras niña, en esta parte de la infancia? O sea, sé que en Morelia, pero ¿en qué parte de Morelia? Yo nací y la casa de mis papás sigue siendo en la aventura Puente. Yo ahí crecí, ahí nací, ahí pues prácticamente toda mi vida hasta que salí ya de casa a los 26 años, toda la vida viví en la aventura Puente. Nada más que mi abuela vivía en Ticateme, entonces prácticamente nosotros, pues imagínate, mi papá y mi mamá trabajaban todo el día. Entonces después de la escuela nos íbamos a casa de la abuela, que era ahí por Ticateme, entonces prácticamente era caminar todos los días por las canchas. ¿Te acuerdas que había unas canchas de fútbol? Sí. Por ahí por el río, entonces era atravesar las canchas, atravesar el río y llegar a Aventura Puente. Ese era mi barrio. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mis papás siempre han sido trabajadores de la SEP. Mi papá ingeniero mecánico de profesión, pero siempre estuvo en el área de planeación de la SEP, en paz descanse, hace cinco años que nos dejó. Y mi mamá toda la vida también en la SEP, contadora pública y siempre en el área como de delegación administrativa ahí de la SEP. ¿Hermanas, hermanos? Tengo dos hermanos, gemelos, mayores que yo, Oscar y Milton, gemelos, salió dos por uno y pues son mis amigos, ¿no? Ya. Primaria, ¿dónde? La primaria la hice en la Rector Miguel Hidalgo. ¿Y secundaria? Secundaria en el Instituto Vasco de Quiroga. Prepa. También en la Vasco. Ok. Y cuando regresas de ahí, decides estudiar arquitectura. Sí, y la verdad es que toda la familia, bueno, al menos mi papá siempre nos dijo, la universidad se estudia en la Michoacana. Entonces, saliendo de la prepa, ni siquiera hicimos el examen en otro lado, lo hicimos directamente en la universidad. Y ahí nos tocó estar cinco años en la Facultad de Arquitectura. Y, ¿cuándo decides vincularte como en el escenario político? O sea, ¿cuándo empiezan tus días de activismo? ¿Fue en la universidad? ¿Fue egresando? Pues, fíjate que desde la universidad estuvimos muy activos ahí, siempre participando en todo lo que se podía. Estuve en la selección de fútbol en los cinco años de la universidad. Entonces, la verdad es que desde ahí, pues, el organizarnos con las compañeras, el ir a pedir los permisos a la dirección para que nos dejaran ir a los partidos, siempre nos ponían unas friegas medicina. Pero yo creo que desde ahí, pues, sí, siempre fue como organizarnos con compañeras de otros grados, de otros grupos, y se hacía padre la convivencia ahí con todas ellas. Y la primera vez así que participaste, pues, no sé, en un partido político, que trabajaste en alguna administración de gobierno, ¿cuándo fue? Bueno, fue en el 2009, yo ingreso a la Secretaría de Turismo, un compañero con el que estudié la carrera, él tenía un... Gobierno de Leonel Godoy, ¿cierto? En el gobierno del doctor Leonel Godoy, ahí es cuando se daba mi primera oportunidad de trabajar, y es dentro de la dirección de proyectos de la Secretaría de Turismo. Ahí entré con un contratito de esos que cada tres meses te renuevan. Y al poco tiempo me dieron la oportunidad de jefatura, y a partir de ahí, pues, ya empezamos nuestra carrera en gobierno. Ahí en la Secretaría de Turismo duré seis años, en esa dirección, y después de ese ciclo se da la oportunidad de tener dos direcciones en donde actualmente soy titular. Esas dos direcciones que disfruté muchísimo. Y después de eso también tengo la oportunidad de irme al Instituto de Vivienda, a la dirección de operación. De ahí salgo del gobierno del estado y me voy al Ayuntamiento de Morelia. Tres años, que han sido, yo creo que los tres años con los que más cariño he ejercido mi carrera dentro del gobierno, porque era una dirección donde se aprobaban todas las construcciones, todas las licencias, todos los usos de suelo. Entonces, ahí lo padre, pues, es el contacto directo con la gente, a diferencia del gobierno del estado. En los ayuntamientos, tú recibes a la persona, tú le das su licencia, su permiso, su número oficial. Entonces, ahí fueron tres años maravillosos que tuve la oportunidad de ver a la gente, pues, de cerca. Y después de ese periodo de mi vida, pues, es que se da la oportunidad de estar en el gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Ok, vamos a ir a una pausa, Gladys. Ok. Sí, regresamos. Esto es Escala de Grises. Estamos platicando con Gladys Butanda Macías, secretaria de Movilidad del estado de Michoacán. Volvemos. Estamos de vuelta. Nos estabas contando, Gladys, tu trayectoria laboral. Y que, bueno, supongo que a la par te has desempeñado también como en la iniciativa privada, pero tu trayectoria laboral dentro de la administración pública ha sido esta. ¿Por qué la izquierda? Mira, yo creo que cuando tuve la oportunidad de entrar al gobierno y que era un partido de izquierda quien gobernaba, pues, me di cuenta de que estaba más enfocado en ayudar a la gente, estaba más enfocado como en las minorías, en apoyar, en todo eso. Y yo creo que, pues, desde chica yo me he identificado con la labor social. A mí siempre me ha gustado ayudar a los demás sin hacer un alarde de ellos, sino siempre organizándonos con la familia para apoyar a una pareja de viejitos que siempre los estuvimos apoyando. Desde hacer la colecta entre la familia para los juguetes cada año. La verdad es que siempre nos ha gustado ayudar, es algo que los traigo desde mi familia. Y yo creo que desde que tuve la oportunidad de estar en el PRD y ahora en Morena, pues, es con lo que me identifico, es en lo que creo. Y siento que otro tipo de partidos no representa lo que yo busco siendo funcionaria o servidora pública. Entonces, si estuviste en el PRD, ¿cuándo ingresaste? Pues, prácticamente a la entrada del gobierno, en los primeros eventos donde coincidía con compañeros de otras dependencias, me decían, oye, ya estás afilada al partido, vamos a hacer esta actividad de jóvenes. Entonces, pues, no la pensé. Yo venía de una familia, pues, de toda la vida priista. Cuando llegué con mi tarjeta del PRD con mi papá, fue así como el boom en la familia de que Gladys ya era perrerista. Entonces, pues, la verdad es que desde que entré al gobierno, me gustó, me afilé al partido, íbamos a las actividades de jóvenes, a las activaciones. Cuando, cuando, me acuerdo perfectamente, cuando se funda Morena, que fuimos al centro de convenciones, que, pues, prácticamente el PRD era lo mismo de Morena, que se armaba este nuevo movimiento, que vino en su momento Andrés Manuel, pues, ahí estuvimos como partido. Y la verdad es que, pues, desde ahí, seguir la carrera también de Andrés Manuel y toda su ideología, pues, te va reafirmando, ¿no?, lo que siempre has querido. Bueno, ¿cómo, cómo concibe un arquitecto, en este caso una arquitecta, la política? Te lo pregunto porque desde mi experiencia de estudiante, mis compañeros y compañeras de arquitectura no eran muy participativos. A ti te tocó tal vez otra generación donde tal vez sí participaban mucho, pero, o sea, mi duda es esa. ¿Cómo un estudiante de arquitectura y luego una arquitecta concibe esto? ¿Sí es fácil vincularte a esto? ¿No es fácil? ¿Es fácil comprenderlo? O sea, digo, yo tengo una respuesta para mí, pero me gustaría que tú nos dijeras. Fíjate que yo creo que siempre ha sido un sector como muy aislado de la política, bien lo mencionas, Benja, porque pareciera que cuando entramos a arquitectura queremos hacer los grandes desarrollos, los hoteles, las grandes viviendas residenciales, los hospitales, pero a medida de que fue pasando mi trayectoria laboral, pues me di cuenta que, por ejemplo, en el caso del Instituto de Vivienda, que hicimos tantas viviendas para los más necesitados en los municipios más alejados, yo creo que ahí te das cuenta que la arquitectura es un vehículo para poder ayudar a los que menos tienen, te das cuenta que la arquitectura es una forma de mejorar la calidad de vida de las personas, pero en ese camino me topé con que la arquitectura te lleva también al urbanismo. Yo estudié un posgrado en la Universidad Latina de Urbanismo y es donde te das cuenta que también la manera en la que pensamos nuestras ciudades, la manera en la que interactuamos entre diferentes equipamientos, pues ya te aleja un poquito de la arquitectura y te acerca al urbanismo, pero prácticamente es la misma visión de cómo mejorar las condiciones de cualquier equipamiento y cómo conectarlo, y luego eso nos lleva a la movilidad, que si lo vemos es parte de todo el desarrollo urbano, ahí entra arquitectura, movilidad, entra todo, porque es todo un tema como más integral. Entonces ahí es donde totalmente incides con políticas públicas, en cómo mejoras, cómo conectas y cómo dejas de segregar la ciudad para que en una parte tengas a los que más tienen y en otra parte tengas a los que menos tienen, sino cómo logras esa equidad, cómo logras quitar esa segregación social que se tiene en las ciudades de manera natural. Porque aparte, tú bien lo señalas, es evidente desde el punto de vista físico, o sea desde el punto de vista real, concreto, arquitectónico, hay una desigualdad, cómo el desarrollo de la ciudad se va hacia un sector nada más, hacia una zona, y hacia otras zonas vemos que no hay un desarrollo de infraestructura, arquitectura, etcétera, entonces es importante, es interesante la reflexión que haces. ¿Cómo te vuelves secretaria? ¿Cómo pasó? Te llaman por teléfono, te dicen, usted es la indicada arquitecta Gladys Butanda, te dicen, ¿quieres ayudarme, quieres colaborar? ¿Cómo se dio? Fíjate que ya se habían trabajado varios proyectos con el ahora gobernador, coincidimos en Secretaría de Turismo cuando él impulsaba el proyecto del queso Cotija, ahí nos tocó conocerlo, y trabajamos juntos ese proyecto del queso que pues la verdad ha sido uno de sus proyectos como que con el corazón lo lleva más arraigado, y posterior en el ayuntamiento también coincidimos con varios proyectos de cómo ayudar colonias en su distrito donde le ha diputado, y él tenía aspiraciones pues a nivel local en el municipio de Morelia, y recuerdo una llamada de su equipo en donde decían, oye pues tú que sabes un poco las necesidades de lo que Morelia tiene en cada una de las colonias porque estás dentro del ayuntamiento, pues creemos que puedes aportar a todos los temas de campaña, a todo lo que van a ser los diagnósticos en las colonias, y a qué se puede comprometer el candidato para mejorar estas condiciones, y a partir de ahí empezamos a trabajar con su equipo, a proponer cosas en cada colonia, cuáles eran las necesidades, donde no teníamos de plano servicios básicos de agua, drenaje, luz, y a partir de ahí pues en el camino que a él le tocó recorrer, primero hacia la presidencia y luego hacia la gobernatura, pues es finalmente que me pide sumarme al equipo de campaña, y nos tocó ser la coordinadora de mujeres de la campaña del actual gobernador, y pues a partir de ahí ese mes que fue flash de campaña, pues estuvimos de cerca en el equipo, posteriormente nos invitan a ser parte del equipo de transición, nos tocó recibirla en entonces CEMACDET, y nos tocó recibir el Instituto de Vivienda, dos dependencias que yo ya conocía donde había estado, y nos tocó estar en ese equipo de entrega-recepción, en ese equipo de transición, y un día nos llaman, yo suponiendo que era un tema de los que estuvimos de enlace, con la entrega-recepción, y pues empiezo a ver, pues, personajazos llegar, ¿no? Personajazos. Llega Torres Piña, llega Yaraví, llega Brenda Fraga, Freddy Anaya, que no tenía el gusto de conocerlo, llega el general, pues empiezan a llegar todas estas personalidades, y que obviamente yo conocía, porque pues son personas que ya tienen muchísimos años en esto, y pues era esa reunión, ¿no?, en donde nos decían que los que estábamos ahí, pues íbamos a estar al frente de las dependencias del gobierno. Así fue sorpresa. Ok, entonces los convocan, de repente dicen, bueno, aquí van a estar, o sea, ustedes son los seleccionados para esto. Sí. Ok, vamos a ir a otra pausa, hay que hablar del teleférico, ¿no? Claro. Se dicen muchas cosas, pero qué mejor que escucharlo de ti, el tranvía también, hay mucho ruido de repente, con algunos colegas transportistas, etcétera, pero bueno, para eso estás aquí, para darnos luz a los michoacanos, y bueno, también para, digo, porque teleférico y tranvía es lo que más impacta, lo que más suena, pero has hecho muchas otras cosas. Recién fuimos a conocer el Bajo Puente, y todo esto, entonces, regresando, hablamos de eso, ¿va? Va. Sí. Vamos a ir a otra pausa, no se vaya de aquí, esto es Escala de Iglesias. Estamos de regreso, yo le comentaba aquí a Gladys, los proyectos de este gobierno, teleférico, tranvía, todo lo demás que han hecho desde movilidad, porque cabe señalar que antes estaba medio ambiente y movilidad estaban juntos, ¿cierto? Estaba movilidad y desarrollo urbano juntos, y movilidad era un departamentito. Ya, o sea, ¿desarrollo urbano era un instituto, una secretaría? Era junto, era la Secretaría de Desarrollo Urbano, Desarrollo Territorial, Medio Ambiente y Cambio Climático, Todo, todo, desarrollo urbano y medio ambiente junto, y dentro de la subse, o sea, había una subsecretaría de medio ambiente, y el área de desarrollo urbano, dentro de una dirección de ordenamiento territorial, estaba un departamento que atendía la movilidad. ¿Por qué es importante que ahora movilidad esté por separado? Fíjate que yo creo que desde la concepción del gobernador de crear una secretaría que atendiera únicamente el tema del desarrollo urbano, y la movilidad fuera del tema de medio ambiente, que a ver, tenemos todo que ver las secretarías de medio ambiente y desarrollo urbano, porque en primera los ordenamientos ecológicos son nuestra base, a partir de estos instrumentos es donde nosotros podemos ver en dónde sí se pueden hacer cosas, y qué tipo de cosas, qué tipo de equipamientos, es decir, dejando de lado las áreas naturales protegidas, las zonas de preservación ecológica, las zonas de amortiguamiento, ahí entra nuestra chamba, en dónde sí podemos desarrollar ciudades, en dónde sí podemos desarrollar conjuntos habitacionales, entonces yo creo que fue muy acertado separarlo para darle realmente la importancia que tiene el desarrollo urbano, el cómo vemos al día de hoy las ciudades, y sobre todo ciudades intermedias como Morel, Euroapan, Zamora, pero también el resto de los municipios, cómo los vemos, el alto grado de accidentes que tenemos por el uso de la motocicleta, por ejemplo, tú vete a un saguayo, vete a un municipio más o menos de esta cantidad de habitantes, y la mayoría de la gente se mueve en motocicleta, y la mayor parte de los accidentes lo tenemos en motocicleta, entonces de ahí surge obviamente esta visión, pero se empata de manera muy independiente, y yo creo que sin tener ese dato a la mano, el gobernador decide hacer esta secretaría, a nivel federal se generaba ya un movimiento de muchos años de activismo, de lograr por fin una ley general de movilidad y seguridad vial, que fue una lucha de muchos años, de muchos grupos de la sociedad civil, y cómo esa ley pues exigía a cada uno de los estados tener una dependencia que atendiera de manera exclusiva el tema del desarrollo urbano, la movilidad y la seguridad vial. Entonces prácticamente nos alineamos a esta política federal y pues hicimos lo propio, se crea en enero del año antepasado ya, la secretaría se creó en el 22, en el 22, enero del 22, ya entramos como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad y logramos en ese año trabajar la armonización al marco jurídico, tú sabes que como ejecutivo nos alineamos al legislativo, a lo que la ley nos dice, entonces es cuando trabajamos ya esta ley estatal de movilidad y seguridad vial con la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso y trabajo de un año, de un año de mesas de trabajo, de reuniones regionales en todo el Estado, de sumar a todos los sectores, el empresarial, el transportista, el comercial, estos foros que los hicimos en todas las regiones y ya de manera específica en algunos municipios que así lo requería la dinámica del mismo, pues es que logramos ahora, pues no solamente a nivel institucional, tener una dependencia que atienda a este tema, sino también ya un marco jurídico que nos dice claramente hacia dónde tenemos que ir, alineados a la política federal de nuestro presidente de la República y pues finalmente logramos, a partir de esa creación, un segundo logro fue que la secretaría ahora también es ejecutora, es decir, no solamente somos una secretaría que planea, que marca la política pública, el desarrollo urbano y la movilidad, sino también logramos concretar proyectos como lo es el Bajo Puente de Mil Cumbres, como lo es el Bajo Puente de Salida Salamanca, como es la accesibilidad del CRE, del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado y muchas obras que estamos haciendo a lo largo del Estado en donde tenemos esa normativa de priorizar ante todo al peatón, a la persona con discapacidad, al ciclista, al transporte público, el transporte de carga y al final el transporte privado y la motocicleta. Entonces, esta jerarquía de la movilidad nos dice claramente hacia dónde tenemos que nosotros pues enfocar nuestros proyectos, qué tenemos que priorizar en estos proyectos y finalmente pues es la receta clara, primero las personas. En ese sentido, este año que culminó, logramos atender una parte medular de la ley que nos habla del transporte público. ¿Quiénes son los que se mueven en transporte público, Benja? Las personas que no tienen acceso a un vehículo particular, las personas que viven en las zonas más alejadas o simplemente las personas que por comodidad viajan en transporte público porque el irse a meter a un centro histórico... Habrá algunos, habrá algunos, pero sí tienes razón, la gran mayoría son los que no tenemos oportunidad de acceder a un transporte. Y fíjate, y fíjate qué importante que un gobierno de izquierda gobierne Michoacán porque tiene esa visión de ayudar a los que menos tienen y en ese sentido el transporte público durante años fue un tema que se atendía desde los transportistas. Aún cuando era el gobierno del Estado el que tenía esta atribución de dotar de transporte público a la ciudadanía, a través de estas concesiones anuales pues se volvían ya tarea de los transportistas y no se volvía una tarea de atención de una política pública estatal. Entonces, a partir de este gobierno asumimos la responsabilidad del transporte público en un ideal de hacerlo en conjunto con los actuales concesionarios pero no condicionados a qué podemos o no hacer sino teniendo la firme idea de que nosotros tenemos que apostarle al transporte público invertirle al transporte público porque es en donde se mueve la gente que menos tiene. Fíjate, es importante lo que dices porque es cierto. Podemos decir que el secuestro podemos decir que el chantaje a ver, yo no estoy diciendo que no sea así, pero también, o sea, que no haya sucedido así, pero también tenemos que darle su parte de responsabilidad a los gobiernos estatales anteriores porque ellos lo permitieron y ellos también lo hacían en contuberno y eso es totalmente cierto. De pronto parecía que la cocotra la dirigían los dirigentes transportistas y no alguien del gobierno del estado y es una política pública, eso es totalmente cierto. La ley de movilidad se complicó, no se complicó, justamente por esto que te digo, de repente la presión, de repente el chantaje y ojo, yo quiero dejar claro algo, estamos a favor de los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras de este país, de este estado, de esta ciudad y de todos, de todas las ciudades y de todos los estados, pero también considero que como receta se fueron utilizando algunas cosas y servían justamente para chantajear y para presionar, para obtener otras cosas, entonces, bueno, creo yo que como bien lo dice el presidente y como bien lo replica el gobernador del estado aquí en Michoacán, pues sobre la ley no puede ir nadie, ¿no? y tenemos que priorizar a los que menos tienen, te preguntaba, ¿la ley de movilidad se complicó? Fíjate que en un principio cuando planeamos junto con el Congreso estos foros regionales, obviamente en un ejercicio de participación ciudadana, pero más allá, para realmente nosotros conocer cuál era la problemática en todo el estado en el tema de movilidad y seguridad vial, teníamos cifras alarmantes en el tema de COEPRA de los siniestros viales por hechos de tránsito, de las muertes que teníamos, imagínate que el 3% del Producto Interno Bruto del Estado se va a atender hechos de tránsito, si eso lo trasladas en recurso, nos alcanza para aumentar el tema de infraestructura hospitalaria, para mejorar la infraestructura vial que tenemos en el estado y para disminuir, para que esto sea preventivo y todavía no sigue sobrando recursos. Entonces, yo creo que más que complicarse, lo que hicimos fue poder llegar a todos los rincones de Michoacán para que cualquier persona pudiera participar en este diálogo, en esta aportación de ideas para la ley y obviamente también el sector transporte, pero también los otros sectores que estaban también de manera indirecta pues involucrados en el tema de movilidad, la ley de movilidad tiene temas de seguridad, por ello que el decreto que el gobernador hace poco nos hizo sentir muy felices es de que la policía no está para extorsionar sino para ayudarnos en un tema de seguridad vial y eso se desprende de la ley de movilidad y seguridad vial, pero también en un tema de salud, de cómo podemos ser preventivos para evitar accidentes, cómo podemos bajar las cifras de muertes por atropellamiento y en ese sentido nosotros tenemos un mapa de siniestrabilidad dentro de nuestro mapa digital de Michoacán que está abierto a todo el público en donde tenemos todos los programas de desarrollo urbano, estos programas que antes se tenían guardados para que nadie supiera de los usos de suelo y pues los municipios pudieran hacer los cambios a conveniencia, ahora no, ahora está código abierto, lo tenemos totalmente público y ahí también tenemos medidos en dónde es donde tenemos los cruceros con más incidencia de accidentes donde tenemos más muertes y ahí es donde estamos destinando nuestros recursos a esos puntos críticos que ya sabemos que ahí es donde tenemos los accidentes más frecuentes, entonces por qué estar haciendo infraestructura en otra parte de la ciudad cuando sabemos que ahí es donde se muere la gente, ¿no? Aunado a este problema, pues también teníamos en los foros de esta ley pues las personas dicen oye yo no tengo una parada en donde pueda tomar mi transporte segura, oye es que sabes que yo salgo de trabajar a las 10 de la noche y ya no hay transporte público, también nos sirvió toda esta recopilación de información de los usuarios del transporte, también era importante escuchar a los transportistas pero era más importante escuchar a los usuarios del transporte. Me quedo con eso, era más importante escuchar a los usuarios, vamos a ir a otra pausa Gladys, regresamos, ahora sí, teleférico de tranvía, volvemos. Estamos de regreso teleférico Gladys, ¿por qué? Fíjate que la ciudad de Uruapan es la segunda ciudad con mayor población del estado pero tiene una peculiaridad que tiene secciones viales angostas y tiene una topografía complicada. Crecía ahí yo, entonces sé a lo que te refieres. Tú ve a cualquier hora del día a Uruapan y siempre hay tráfico. Y siempre hay transporte público gigante, o sea, no son las camionetas estas tipo Urban Combi que hay acá en Morelia, no, allá son, es un transporte grande, sí. Así es, transporte masivo y la verdad es que también nosotros impulsamos este tipo de transporte que mueva más gente en una sola unidad a que tengamos tres combis, ¿no? pero el tema era la capacidad a la que iban estas unidades. Estas grandes unidades pues iban en una capacidad menor del 50% y sin embargo las teníamos una atrás de otra y con el transporte privado y pues era un problema inminente en Uruapan. La idea de hacer un plan integral de movilidad urbana sustentable en el municipio de Uruapan era poder conocer de dónde teníamos los mayores, los principales detonadores de viaje y donde teníamos los principales receptores de viaje, ¿no? Dónde era la mayor gente que, dónde vivían y dónde iban a trabajar, dónde vivían y a dónde iban a la escuela. Entonces, todos los estudios de origen-destino nos arrojaba que si nosotros atendíamos una troncal que en términos técnicos es una línea por donde podemos mover la cantidad, la mayor cantidad de personas usuarias del transporte público, pues esa troncal nos ayuda a que las demás rutas alimenten esta troncal y tengamos esta movilidad más ágil y más rápida de usuarios del transporte. Entonces, esta troncal en cualquier otra ciudad como lo es Morelia, esta troncal nos arroja por tierra, ¿no? Nos arroja que vamos de Villas del Pedregal al centro, eso es una claridad, pero en Uruapan no nos daba la sección vial para nosotros pensar en un carril exclusivo para el transporte público, entonces esto nos da que por aire podíamos, además de tener esa troncal aérea masiva donde podíamos mover la mayor cantidad de personas, nos daba también pues liberar las vialidades también de Uruapan de esa gran cantidad de usuarios que podíamos mover por aire y es de ahí que este mismo estudio nos arroja que el teleférico es una muy buena opción, es la mejor opción para generar un transporte masivo, seguro, cero contaminante y además pues totalmente silencioso, ¿no? Este sistema que nosotros iniciamos con todos los estudios de cada una de las estaciones donde teníamos la mayor demanda de usuarios del transporte, a dónde eran sus viajes de deseo porque no siempre coincide el transporte que tú tomas a lo que te gustaría tomar, a lo mejor tú dices yo salgo de mi casa camino cinco cuadras me deja a siete cuadras de mi chamba, entonces ese no es tu viaje de deseo, tu viaje de deseo es desde tu casa es tu trabajo, ¿no? Claro. Y todos estos estudios nos arrojaban que finalmente nosotros podíamos mover 15 mil personas en este sistema de transporte al día y que podíamos resolver una gran problemática de Uruapan que es la movilidad, pero además imagínate hacía una reflexión muy bonita la Secretaría de Educación Gaby Molina imagínate llegar a la escuela en teleférico Sí, claro. ¿No? Te sales de tu casa te subes a la cabina y llegas a tu escuela en teleférico. Ves toda la ciudad porque aparte estaba viendo que la primera estación va a estar bueno sale de una parte es que no sé podríamos decir que trasera pero podría ser frontal depende de donde lo vemos pero bueno cerca del Parque Nacional Así es. Entonces va a atravesar el Parque Nacional Sí, tú pasas por arriba del Parque Nacional y si te toca suerte unas de las cabinas van a tener piso de cristal ¡Wow! Entonces si eres un niño que no le da miedo las alturas pues puedes ver el Parque Nacional por arriba pero además es dignificar el transporte es invertirle a un transporte de calidad un transporte de altura que nos merecemos los michoacanos o sea lo vemos en Ciudad de México como ha resuelto la movilidad como la doctora Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno impulsó todos estos sistemas de transporte como incluso subsidian una gran parte de ellos y yo creo que ese mismo ejemplo que el gobernador ha impulsado aquí en el estado es lo que nos da pues esas ganas de seguir aportando a proyectos de movilidad y que en el caso de Uruapan pues ya es una realidad pero que además en cada una de las estaciones esa es la primera que comentabas la segunda que está justo en el centro de la ciudad donde es el principal atractor de viajes ¿En qué zona del centro? ¿En la plaza? De la Plaza Mártires de Uruapan estamos a dos cuadras en la primera estación la segunda estación ¿Pero es donde está la ranita? No, no fíjate que ese espacio en un momento del proyecto se contempló pero por el respeto que se le debemos también de tener a los usos y costumbres de Uruapan esa plaza era muy utilizada para encuentros gastronómicos para todos se utiliza esa plaza entonces sentíamos que estábamos quitando un espacio público importante para los uruapenses entonces mejor adquirimos un estacionamiento que está a dos cuadras ahí es un corazón de manzana además nos quedó una estación mucho más grande de ahí nos vamos a presidencia que también pues tú sabes que la dinámica en los municipios es acudir a todos tus trámites prácticamente a presidencia y ahí pues la verdad es que tenemos una colindancia con un derecho de vía federal férreo donde también vamos a tener la oportunidad de mejorar la imagen urbana de la zona totalmente porque no solamente estamos haciendo las estaciones aisladas sino hacemos toda una integración urbana en donde también mejoramos las condiciones de iluminación de pavimentación donde podamos estar en la noche caminando las mujeres de manera segura entonces también eso es un plus que el teleférico deja que todas las estaciones son un punto seguro para las mujeres es rentable el teleférico porque ha habido muchos detractores en los medios de comunicación diciendo que no es rentable que se va a gastar mucho que bueno desde eso hasta las acusaciones sin pruebas yo tengo que decirlo sin pruebas de malversación de recursos etcétera etcétera es rentable es totalmente autosustentable ahora si es una inversión del gobierno del estado si es una inversión pero cuánto se le invirtieron a los distribuidores viales de Morelia o sea ¿por qué una inversión que va dirigida al transporte privado que es el menor porcentaje en Michoacán de los usuarios ¿por qué ese no se señala y se señala una inversión importante para el transporte público que es donde la mayoría de las personas se mueven si es una inversión pero ya era hora de que se le invirtiera al transporte público y luego lo ven como desde el punto de vista privado así como sí pero cuántos años vamos a tardar en recaudarlo dependiendo del costo de lo que se invirtió y yo digo el tiempo de las personas no tiene costo exacto el tiempo que vas a durar trasladándote tú misma lo dices yo lo viví o sea hace muchos años que yo crecía allá a los 18 me fui de allá pero ya era un problema el tiempo que tardabas trasladándote en el transporte público incluso en el privado o sea de repente una ciudad que es más pequeña que la capital los traslados eran más largos y yo no entendía cómo estaba la situación y creo que el tiempo de las personas no tiene precio imagínate que tú recorres todo Uruapan en 29 minutos sí es una maravilla de punta a punta 8.4 kilómetros de teleférico lo transitas en 29 minutos entonces platicando con las señoras incluso de la primera estación que es el mercado poniente la mayoría de ellas son abuelas y me decían es que nosotros les ayudamos a nuestros hijos a recoger a nuestros nietos y nos tenemos que salir hora y media antes de nuestras casas para alcanzar a llegar a tiempo entonces ellas nos decían oye ¿sabes cuánto me voy a hacer en el teleférico? pues no, no me voy a hacer ni 12 minutos para recoger a mis nietos entonces ahí el valor como lo mencionas del tiempo de las personas ¿qué harías con una hora más de tu vida libre? pues ya podrías hacer ejercicio podrías irte a dejar tú a tus hijos a la escuela dormir no sé lo que sea entonces sí es un tema también de justicia para el transporte público para los usuarios del transporte público pero además en el entendido de que una vez que tengamos este sistema pues vamos a ver cómo la dinámica de la ciudad se mejora cómo tenemos gente que ya no pierde tanto tiempo en el transporte por el mismo costo además pero también es un beneficio para los propios transportistas porque ahora alimentan esta troncal aérea a través de nuevas rutas y mejoramos también la cobertura de rutas terrestres que se tenía en Uruapan porque se hace una reestructuración de las rutas para que lleguemos a cada una de las estaciones entonces ellos también tienen beneficios en que los recorridos son más cortos en el tema del mantenimiento se reduce y tenemos más optimización del tiempo de recorrido en cada una de las rutas claro vamos a ir a una pausa Gladys la última y regresamos para cerrar el programa ¿va? muy bien si no se vaya de acá esta escala de grises estamos de regreso antes de irnos no podemos dejar de hablar de Morelia tranvía bajo puentes ¿qué significa Morelia para Gladys? bueno la verdad es que la capital michoacana requería ya también una solución en el tema de transporte sin embargo el Metrobús de Morelia que es un proyecto que le tenemos mucho cariño y que hemos estado durante dos años trabajando en él el primer año con todo el tema de estudios de proyectos el segundo año de gestión te platico Benja que este proyecto será apoyado con recursos federal estamos dentro de un esquema de Banobras de Fonadín que es un es un programa que se llama ProTram que es apoyo al transporte público y que este año de gestión que logramos culminar el año dos mil veintitrés con un registro ya de clave de inversión de los estudios de preinversión y que este año continuamos con esa gestión para que logremos etiquetar recurso federal al Metrobús de Morelia como una primera etapa Villas del Pedregal centro tú sabes que Metrobús no Trambía para yo decirlo bien Metrobús o también las ciclas BRT que es el Bus Rapid Transit esos dos conceptos es lo mismo Metrobús y BRT el Trambía más que nada se le da el tema turístico que es el que tenemos aquí en el centro histórico y prácticamente lo que el Metrobús o BRT las características del mismo es que mueve a la mayor cantidad de personas en estos autobuses de 15 metros 18 metros dependiendo de la zona en la que recorra y que puede tener que tiene un carril exclusivo que garantiza que no tenemos paradas en cada semáforo como lo tenemos en el transporte actual y que pues obviamente garantizamos a través del sistema también de semáforos la continuidad y la agilidad para que mueva a la mayor cantidad de personas en menos tiempo obviamente este proyecto que ahí sí estamos hablando una troncal por tierra es en una primera etapa regresando también por no cupétaro pero también este sistema lo que nos va a garantizar es que la parte de todos los equipamientos de salud que quedan totalmente del otro lado de la ciudad alejados además de la mancha urbana pues también tengamos esta conectividad derecha de lo que es centro histórico hasta ciudad salud esa es la segunda etapa pero estamos seguros que una vez que implementemos la primera etapa la segunda etapa pues se irán detonando más etapas como ha sido en la ciudad de México también en el gobierno de la doctora Claudia pues donde también el tema de Tarímbaro ya es un tema urgente que atender tenemos una zona de crecimiento importante en esta zona metropolitana de Morelia el segundo anillo del periférico el segundo anillo periférico que beneficiará también a las tenencias de Morelia tú sabes que Morelia es el municipio con más tenencias pero además cada una con características muy diferentes muy importantes económicamente hablando también y sobre todo la conexión que va a tener este segundo anillo periférico hacia nuestro desarrollo urbano hacia nuestro centro de población y cómo va a interactuar esta nueva dinámica no es crecer la ciudad es quitar el transporte pesado de la ciudad pasarlo al segundo anillo periférico y que esto sea una liberación también de nuestras vialidades en el centro de población pero además todas estas colectoras que vamos a tener todas estas nuevas formas de conectar pues tienen que ser bajo el esquema de calle completa esta calle que prioriza que tengamos banquetas amplias y seguras con volardos para cualquier es decir nuestras calles tienen que perdonar el error humano estos volardos que vemos en todos lados pues es para que si un vehículo pierde control no cobre la vida de una persona sino se lleve el volardo entonces todas estas conexiones en Morelia que estamos haciendo todo el tema del bajo puente tú sabes que era una estructura gris que solamente pensaba en el vehículo y que nosotros hicimos un proyecto en donde las personas es lo más importante e incluso en el centro del bajo puente hay una gran meseta en donde todos los peatones pasamos a nivel y es el vehículo el que tiene que bajar la velocidad y entendemos desde la infraestructura que el que le tiene que bajar la velocidad soy yo como conductor y el peatón tiene que pasar con toda la tranquilidad y la seguridad que se requiere y muchas obras que estamos planteando simplemente para llegar a la casa Michoacán que va a tener un uso totalmente público con proyectos que está haciendo el gobernador pues en esa parte de la ciudad tan céntrica no tenemos banquetas entonces vemos al montón de chavos estudiantes que suben de la secundaria hacia casa de gobierno a tomar su transporte y van por la cuneta esa obra la vamos a hacer en este año vamos a tener banquetas seguras amplias paradas para nuestros jóvenes es una zona altamente estudiantil entonces ahí hicimos un cruce seguro que seguramente ya tendremos también obra en este año y conectar conectar con banquetas porque si tenemos una banqueta segura la caminamos si tenemos un transporte digno lo vamos a abordar y no buscamos otras opciones que es a lo mejor comprar de rápido una motocicleta para llegar más rápido a todos lados pero que también puede cobrar tu vida por la velocidad que alcanzamos en ella y por la falta de seguridad que se tiene en una motocicleta en sí tenemos todo un plan para Morelia nuestra capital requiere de mucha inversión requiere de muchos proyectos pero también cuando no hay inversión pero se tienen campañas que próxima semana daremos a conocer una campaña muy bonita de movilidad y seguridad vial sobre todo en nuestras escuelas en los equipamientos más vulnerados porque también son los menores los que también tienen un alto índice de mortalidad por hechos de tránsito y cómo vamos a concientizar también a los usuarios a las personas a los padres de familia de cómo mejorar la seguridad vial en las escuelas en los espacios de gobierno en los equipamientos hospitalarios que también eso no requiere de ninguna inversión simplemente de que esta campaña nos mueva ahí las fibras más sensibles de decir también nos toca a nosotros tener una participación no solamente pedirle al gobierno que nos dé seguridad vial sino también está en mí como padre de familia como maestro como trabajador generar las mejores condiciones de seguridad vial y eso es una buena cultura de la movilidad y de la seguridad vial claro reflexione hace cuánto no se planteaban siquiera esta clase de proyectos te digo una palabra y me contestas con lo primero que se te venga a la mente Gladys ¿sí? Mujeres Fuerza Morelia Nos toca Morena Justicia Andrés Manuel López Obrador Ejemplo Claudia Inspiración Gracias Gladys Nos vemos ya sabe en la vida hay matices y en los grises hay escalas y por eso el día de hoy tuvimos aquí a Gladys Botanda Macías Secretaria del Gobierno del Estado de Michoacán Desarrollo Urbano y Movilidad Muchas gracias Gladys Gracias Benja un gusto platicar contigo Soy Benjamín Mendoza nos vemos en la siguiente emisión que tenga una excelente noche